amigos espero que estemos bien que tengan un excelente día bendiciones para todos bueno amigos vamos a ver que tal nos va aquí en las fresas otra vez vamos a ir intentando hasta que nos de un premio bueno muchas gracias amigos por el apoyo y nos vemos al final amigos dejo que disfruten no quiero hacer tan largo la intro para que pues disfruten el video mas que nada amigos y 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 que pues fue una jugada muy buena pero vamos a seguir dándole amigos aquí vamos a seguir buscando más premios y 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 espero que les haya gustado muchas gracias y pues nos vemos en un siguiente video como pudieron ver se dejó caer el frucol y la perita muy buenos premios vamos a ver como nos van los siguientes videos y pues ahora si amigos bendiciones y suscribanse por favor amigos apoyen el contenido bendiciones y nos vemos en un siguiente video amigos